Estabas pensando en estudiar, en qué carrera elegir y todo eso, y yo le comenté que una de las formas efectivas para saber a qué dedicarte es hacer un voluntariado, sobre todo porque según algunos estudios se descubrió que varios chicos que venían con una idea de una carrera para estudiar, al momento de hacer un voluntariado que se relacionaba con su próximo oficio, se dieron cuenta de que no era lo que les gustaba. Entonces, una de las mejores formas de reconocer o saber si realmente te va a gustar hacer lo que quieres estudiar es hacer un voluntariado antes o algo que se relacione con eso, para ver si tienes las habilidades, los talentos y todo eso. Pero bueno, hacer un voluntariado relacionado a lo que quieres estudiar y ¿qué más? Hacer algún test ocasional, que me parece que te lo han hecho, el profesor te lo ha hecho, eso también ayuda mucho. Hablando del ámbito espiritual, hacer un test de los dones espirituales, eso también te ayuda para conectar tu carrera profesional con la iglesia, con el servicio a la iglesia, ¿no? A Dios. ¿Qué más? Bueno, mi experiencia me he dado cuenta de que tú puedes estudiar una cosa, pero al final no terminas estudiando, haciendo lo que estudiaste o ejerciendo lo que estudiaste. Entonces, al final eres una zona que siempre está aprendiendo. Así que debes tener mucha flexibilidad respecto a lo que estás estudiando. A lo mejor empiezas una carrera que no te gusta y yo pienso que no pasa nada si la dejas. A veces tenemos la idea de que seis meses, un semestre o un año es tiempo perdido y como ya lo invertí, no quiero desaprovecharlo, desperdiciarlo y sigo hasta terminar la carrera. Pero si te das cuenta de que no es la carrera que te gusta, yo pienso que es mejor dejarlo y empezar otra cosa. Sobre todo porque hay un dicho, ¿no? Que puedes divorciarte de tu marido o de tu esposa, pero no de tu carrera. Así que es muy importante tomar esta decisión. Lo otro es, como te decía, seguir siempre estudiando, aprendiendo, porque no sabes a lo que te vas a dedicar. Y ahora mismo con todo esto que está pasando en el mundo, de que los empleos no hay para todos y que no tenemos vacantes, es muy importante reinventarse. Yo, por ejemplo, estudié teología, soy un pastor, ¿no? De profesión, pero ahora soy un profesor, un monitor, una persona que trabaja con niños de nueve, diez años. Y es un área que nunca había experimentado en mi carrera profesional, pero que me estoy dando cuenta que me gusta mucho y que puedo hacerlo y que lo disfruto. Entonces, eso también es algo muy importante, saber que si te encasillas en una cosa, no es tan bueno, sino que también tienes que tener la puerta abierta para otras cosas. Y, ¿qué más? Aparte de que ya tengo mi carrera y un máster, a mí me gusta mucho seguir estudiando y aprendiendo. Entonces, también sigo estudiando por mi cuenta con cursos online, estudiando idiomas en escuelas oficiales, porque me imagino que esto me va a servir en un futuro, ¿no? Tengo mis propios retos y pienso que los idiomas son muy importantes. Así que, espero que estos consejos te ayuden. No soy un experto en este tema, pero es lo que me ha ayudado a mí. El hecho de hacer algo que te apasione, algo de lo que no te aburras, algo que disfrutes, algo que también tenga... Tenga... Tengas dónde trabajar, ¿no? Por ejemplo, si estudias, que serás astronauta y viajar a Marte, será muy poco probable que ejerzas. No dudo de tus capacidades, pero no hay muchas ofertas de empleo en ese aspecto, ¿no? Hay que ser muy sabios en lo que se escoge, en el lugar donde vives, en dónde te vas a sentar, tus habilidades, tus talentos, lo que te dice la gente. Eso influye mucho también. Así que, espero que, con la ayuda de Dios, con la ayuda de tus mentores, tú puedas tomar una buena decisión y que, sea cual sea la carrera que tú escojas, pueda servir a los demás, a Dios y a la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!